¿Ya se ve que ahí esta grabando? ¿Si? ¿Listos? Tómalo esperate soy de tu equipo Vamos a estrenar Por fin va el field señores Vamos a ver que tal es la jugadita ya oficial Yo creo que se nos pasa tambien ¿Listos? Si ¿Listos eh? ¿Listos? ¿Listos eh? ¿Listos eh? ¿Listos eh? ¿Listos eh? ¿Listos eh? ¿Listos eh? Si llégalo hasta donde... ¡Fuera! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí voy! Están al fondo, güey, pero no veo aquí nadie A la casa, a la casa Es que estoy corriendo allá, güey, no veo nadie allá Yo no veo nadie por allá, avancenle por allá, güey Mira Hasta el fondo ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡A la esquina! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Ah, vale, verga! Fuera Verga Los tengo puro espejo Espejo en la casa Se movió, se movió Los tengo aquí enfrente Simón Me fallaron los Max Si no hubiera sacado esos dos Aguas, aguas, aguas Cúbrete ya, puro enfrente tenemos a Demented Ya le pegaron En la panza creo Fuera Luis, fuera Luis Salta a la verga Luis Fuera Jut Fuera, afuera Me sacaste Ok No, te pegué Si te pegué Ahí lo traes desmarcado A Jut fue al que le tiré aire Si, si, si Si traes Se va por el centro Ok Te dejo pasar David No, voy a traer a ti también Vamos entre centro y izquierda Ahí vamos Ahí vamos Ok Venga señores con todo Cántala Permítales que si ya Cuéntale Cuéntale Vamos ahora Aguas no Vamos a hacer un corte no uuuh, que buen feteotazo wey buena, que buena jajaja y no mames wey listoos 3, 2, 1, 1 tenemos 2 ascentes se nos metieron ya ya se nos metieron en el camper, en el camper hey wey, allá al fondo en los carretes wey, en los carretes si, 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 ahí cúbrelo, cúbrelo si, 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 aquí están wey, los tengo en el carrete ahí, enfrente ahí, 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 ahí como no, ahí está ay, pinche David ay, pinche David levy, ya ha sido levy wey me sacó pedo wey si, wey no, el carrete está en el camper no, el carrete está en el camper no, el carrete está en el camper ya, ya, fuera, fuera, fuera fuera, fuera no, el carrete está en el camper ya no me dio chance hacer tiros no, te vio todo el costado, no, si, si, todo el, todo el, es vergas y ahí, si, esa wey, la verguiza rrrrraga breira en el brazo, no, si, fuera el brazo, no, 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 not hit sí, si, sí, 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 te pegó sí te pegó Buena perro, te pasaste de verga Pinche David, güey Buena, güey, buena, que buena Así me... Así es, así debe de ser Buena, güey Sí, güey, aquí está el vergazo No, güey, que buen piquetón Me la metieron en la pura cama Sí, sí, sí Ahí fue el vergazo ¡Listos! ¡Tres, dos, uno, juego! ¡Ay, güey! Otra vez, motherfucker ¿De qué? Deja de estar más limpio de huevo a la verga ¡Arre! Ahí los tenemos hasta el fondo, güey A ver si sirve Corrió, Cami Aquí estoy yo, aquí estoy yo Estoy yo, estoy yo Los tenemos en la siguiente casa En la esquina del árbol hay otro, güey En el círculo, en la rueda, güey Ven, cúbrelo aquí para... ¿Vas a aventarte? Aguas, aguas allá No, no, no Ahí, ahí están Aguas, aguas, aguas ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, bombi? ¿Dónde, dónde, bombi? Está apuntando, está apuntando ¡Ale! Aquí tengo a dos... ¡Griffin! ¡Griffin! ¡Enfrente los tienes! Trata de ir por la orilla ¡Por la orilla! Aguas, aguas ¡Y! ¿Dónde te dio? En el brazo En el brazo ¡Ah! No, sí, en el tanque, güey, sí Está en el tanque No lo veo, güey, no lo veo ¡Ay, por la verga le dio la mano! Trucha, trucha ¡Va afuera! ¡Listo, baby! ¡Va afuera! ¡Adelante, adelante, Griffin! ¡Es David! ¡Es David, güey! ¡David ya está delante ahí! ¡Vente, vente! ¡Ahí voy! ¡Aparte, aparte! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy, Peter! ¡Simón! ¡Me estoy aquí, Peter! ¡Esperate, tengo la silla! ¡Está bien, estoy en la casa o en la casa, güey! ¡Piter, aguanta! ¡Simón! ¡Aguántanos! ¡Es que había un aquí, güey! ¡Ah, ya! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Aquí voy, Peter! ¡Ah, perdón, perdón, güey! ¡Sorry, sorry! ¡Aquí estoy, Peter! ¡Simón! ¡Ya están avanzando en medio! ¡Tenemos gente! ¡Ya tenemos gente! ¡Atrás de ti, cabrón! ¡Simón! ¡Me dejo ir! ¡Me dejo ir! ¡No, David! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡Buena, perro! ¡No, David! ¡Sorre, güey! ¡Es que ya! ¡Sorre, güey! ¡Hasta el débil! ¡Solte uno! ¡Es que la viste, sí! ¡Sorre, güey! ¡Juego! ¡Nomás aprietan los dientes cuando van llegando para acá! ¡Porque están los de los contrarios! ¡Juego, güey! ¡Pues se lo viene aquí arriba, eh! ¡Tenemos! 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 ¡Ah! ¡Otra vez, vale, verga! ¡Ah! ¿Por dónde, por dónde? ¡Aquí, güey! ¡Aquí lo tenemos en el carrete, güey! ¡Simón, simón! ¡Sí, no te la jopitas! ¡No 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 te jopitas! ¡A tu fonte! ¡Es Griffin! ¡Yo tengo a Griffin aquí a mi izquierda, güey! ¡Me está tirando! No me dejas salir Ya se nos metieron Avancen cabrones Muévete de ahi, avanza Derecha Derecha Fuera 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 No viste como de donde me les aventé Ya nos están comiendo todo el camino wey No wey Estos weyes los que me tocaron no se quien Alex y no se quien mas Aquí los tenemos Avancen No nos dejan hacer nada dice No pinches Alex Vales verga wey